Música Me llamo Melida Cabrera, soy del Zulia Saludo a mis hijos, a mi papá que cumplió año el sábado también, eso fue un éxito Su cumpleaños, sus 75 años Y gracias a todos ustedes por este programa tan bonito que están haciendo cada día más Los felicito en verdad, en verdad y bueno, hasta la próxima será, hasta luego Ok, buenas tardes, mi nombre es Miguel Vircello, quiero enviarle un saludo a mi madre, a la señora Raiza Calderín Colombia, que los quiero mucho, ya hola, chao Mi nombre es Dayana Arasque, le mando un saludo a mi mamá Diana González y a mis hijos Mi nombre es Yamari Becerra, le mando un saludo a mi pueblo allá en Salazar, saludos a todos allá Me llamo Jessica Mila Valero Ramírez Ah, soy Enriqueta Ochoa, estoy aquí en la bella ciudad de Valera Haciendo colitas como siempre, como todo el mundo, bueno, esperando a ver, a ver si cuando llegue no hay real ya en el banco Mi nombre es David Cardoso y un saludo para toda mi familia que se encuentra afuera del estado de Trujillo Saludo y pásenla maravillosamente bien Bueno, buenas tardes, es para invitar a todos aquellos amantes del atletismo que quieran pertenecer al club de atletismo José Durán de allá de la parroquia Flor de Patria Que pueden hacerlo, ir hasta el estadio Paco Briceño y allá me encuentro todos los días a partir de las 5 de la tarde, muchas gracias Me llamo Yanni Vázquez para saludar a mi hija Lissé que está cumpliendo hoy 35 años Bueno, mi nombre es Jairo Paredes, yo le envío un saludo a todos los jóvenes, especialmente a la juventud De verdad que les invito a seguir adelante y siempre confiar en Dios también Soy Pávara Saray Pasa Caldera, mi mamá Verónica, Richard, Andrea Pablima, muchas gracias Yo le envío un saludo a todos los negros de Venezuela A toda mi familia, en Pampanito y en Mucuche Un saludo a mi madre, chao, hola